Hola, bienvenidos a Capital Emprendedor Hoy les quiero hablar de Startup Visa Un gran programa que fue autorizado por el gobierno americano Pasó por el congreso la semana pasada Y se me hizo uno Es una gran herramienta para emprendedores a nivel mundial Pero me está diciendo mucho de cómo se está moviendo el mundo Este, les explico cómo empezó Startup Visa lo empezaron a unos inversionistas de capital de riesgo en California Porque dicen, oye, me llega un emprendedor ruso, mexicano, chino Me encanta su innovación Quien quiere hacer una empresa en Estados Unidos, viene a levantar dinero conmigo No le consigo visa de trabajo Porque Estados Unidos, como muchos otros países Tienen muchas restricciones de la visa de trabajo Y por lo tanto no le puedes conseguir una visa de empleo Al emprendedor Y hay muchos emprendedores que les da miedo Que les den una visa de empleo por un año Empezar una empresa y que luego los corra Entonces ellos están buscando una solución a largo plazo Para poder hacer sus empresas en Estados Unidos Acuérdense antes Lo que a los países les importaba era exportar Entonces yo quiero exportar para tener divisas extranjeras Y hacían manufactura barata y procesos y tal Para exportar Ya se dieron cuenta que la exportación, la manufactura Pues se pasa de país a país rapidísimo No tiene patria Realmente la velocidad en que puedes poner una planta Y quitarla y ponerla en otro país es rapidísimo Lo único que se queda en el país Es el conocimiento de la empresa Es, digamos, la creatividad, el modelo de negocios Lo que es la empresa en sí Esa es mucho más difícil de moverse de países Y los países que mantienen esas empresas Normalmente son más exitosos y crecen más Estados Unidos se dio cuenta de eso Dice, oye, hay muchos emprendedores Que quieren venir a hacer sus empresas a Estados Unidos Por nuestro sistema de créditos Nuestro sistema legal El mercado que hay Pero quieren venir y no hay visa No tienen una ciudadanía o visa O algo que les permita hacer sus empresas aquí Entonces, en base a este programa Que hicieron las inversiones de capital emprendedor En California Quedó aprobado la semana pasada El Startup Visa Que es una división De un programa que lleva ya varios años en Estados Unidos Que se llama las visas EB5 E de Ernesto, B de Bueno 5 Y esta es una visa Para inversionistas Si tú eres un inversionista a nivel mundial Inviertes al menos 500 mil dólares En un negocio en Estados Unidos Hay un proceso bastante rápido El cual te puede dar una ciudadanía En Estados Unidos Una green card que le llaman Por 10 años Para que puedas venir a cuidar tu negocio ¿No? Y ahora Decíamos que hay muy buenos emprendedores Que no pueden llegar a invertir 500 mil dólares Pero son muy buenos emprendedores Que los queremos traer a Estados Unidos O sea, a través de este programa De Startup Visa Si un inversionista americano Invierte al menos 100 mil dólares En una empresa De un foráneo Le dan en ese momento Visa de trabajo Para que puedas venir a ejecutar esa empresa A Estados Unidos Entonces Como les digo Me llamó la atención por varias cosas Uno Se están dando cuenta Que lo más importante hoy Es las empresas La creación de empresas Para que Creación de empleo Y Estados Unidos está pidiendo Que vengan los emprendedores del mundo A Estados Unidos A poner sus empresas Y dos Viene Todo esto empezó Digamos por un grupo de inversionistas Dice Queremos invertir En los mejores emprendedores Y no podemos invertir en ellos Porque no hay visas para ellos Hicieron Un lobbying muy importante En el Congreso Para convencer al Congreso Que les dieran este tipo de visa Y ahora ya la tienen Y empieza a operar Hay 10 mil ciudadanías Green cards Disponibles anuales Para EB5 Que es inversión De 500 mil dólares para arriba O para emprendedores Es una gran 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 Noticia Para los emprendedores Que quieren venir a Estados Unidos A hacer sus empresas acá Se llama Startup Visa Lo pueden buscar De hecho Creo que la página Se llama Startup Visa Punto Or Si no pueden buscar Aquí acabo de leer un artículo En la revista Business Week Que explica el procedimiento Y todo Y si quieres venir a hacer una empresa A Estados Unidos Ya hay un camino lógico Y legal Para que puedas venir A Estados Unidos A hacer sus empresas Estados Unidos Está teniendo que pelear Los mejores empresarios Del mundo O emprendedores A que vengan a hacer empresas aquí Eso Me dice mucho Espero que lo Lo analicen Y si les interesa Vengan a hacer sus empresas Música Música Música